¿Cómo? ¿Están vendiendo por aquí un ancestro? ¿Cómo? Están vendiendo un ancestro Pero estoy viendo que 100 por aquí y le suben el precio a 200 ¡Puesísima madre! Yo creo que el Pay2Win se lo va a comprar, ¿ah? Es que para subirlo al rango 5 son 2000, 2000 células nada más, al rango 5, ojo Dice por aquí, para ello necesitarás 1900 células Papi, yo creo que la verdad no era pena invertiría en el juego A ver, vamos a ver si es que, rápido, a ver si es que alguien se lo ha comprado, ¿ya? Los tops siempre suelen comprárselo, pues Mira, ya se lo compró este bandido Mira, 150, 150 ¿Le está dando de comer a jugar? Compra un montón de monstruos, ¿qué es? Para mí, ¿qué es esto? Algún conocido del juego, porque gastarse una barbaridad por un juego que ya está muriendo Pues a ver, el JJ también compra A ver, vamos a ver, yo creo que también se lo ha comprado, ¿no? Ah, bajamos No se lo ha comprado, ¡qué milagro! Por aquí lo tiene 150, 150 Que bueno, oye, pues Está bien, está bien Pero el que se lo ha comprado, es el rango 5 Será un multimillonario que le sobra la plata Hay una cosa que me ha enojado bastante Y está para tocar el tema Es de la mazmorra, de supervivencia de rango Que a algunos no les ha parecido, ¿verdad? Y es que, pues, han arreglado la mazmorra La han modificado En el sentido de que, pues, ya no puedas aprovechar esto Digamos que un bug será, pues, ¿no? Porque ahora en realidad es así, supongo ¡Pues mi madre que ya estoy harto! ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto estoy! ¡Qué mal! Ahí sí se toma el tiempo, pues, de modificar, de arreglar esa vaina Que muchos aprovechábamos de eso Para subir de rango rápido a nuestros monstruos Una pena, en serio, el juego Ya, pues, cánsense, cánsense, pues No disfruto ya del juego La verdad, a ver Por aquí vamos a invocar 7, 7 mil tickets Y, a ver, vamos a tratar de conseguir, pues No sé, es que lo voy a conseguir Y ya está, el rango 0 Algún ancestro, pues, que no tenga Porque me da a una reliquia ancestral En su mazmorra Y, pues, un poco más No hay más La probabilidad es 0.65% Es como si fuera, pues, el conjuro del otro Al de este Algo así, claro Pues las probabilidades lo han pasado para el otro Y vuelta aquí, pues En la principal Pues han subido el porcentaje Ahora 7% Pero para conseguir estos tickets Ahora creo que tienes que comprar el pase O no sé, la verdad Es que ya no lo vean en algún evento El juego se ha vuelto para coleccionar Nada más Coleccionar monstruos y ya está Entonces, venga Vamos a invocar Por favor Eh, dios de los monstruos Dame algo bueno Algo ancestral Quiero ancestral A ver Y tenemos Ingwe Bien Snapticus Oh Uff, ya se me había salido El pene El nepe No, mentira Me había sorprendido Me había sorprendido Eh, de Tom 20 células Ya tenemos 40 Bien, perfecto Creo que de poquito en poquito Así vamos esto A conseguir a estos ancestros ¿No? A ver, ¿qué nos Eh, da esta vez Pandas Bien Y tenemos un monk 100 cebulitas 100 de Lord Hyman Ya lo tengo Bueno Y aquí es Esto Suerte, ¿ah? Pero es que ya lo tengo al rango 5 Lord Hyman A ver, esto ¿Qué más me pueden dar? Eh... Ya... Pues hay bastantes monstruos Que no tengo Ah, la verdad Que han sido de temporadas Muy pasadas Heart Picker También está por aquí todavía Eh, hay bastantes Monstruos, ¿ah? Dame Dame alguno que no tenga No me des repetido La gran mayoría de monstruos Ya los tengo, ¿ah? A ver, entonces Por aquí el último Carajo Bueno, pues No está mal A ver, siguiente Es que voy a gastarlos todos Me ché Hay que gastarlos todos Eh... No se pueden subir de rango Así que Ay, Dios mío Por aquí me dieron 100 células de Grindr Uf Yo lo tengo Ya lo tengo Lastimosamente Pero 100 células Bien Eh, por cierto Esto Como he tenido aquí Pues Tickets Del anterior Que ha sido El ancestro Pues de planta No le he gastado Por eso no le trae un video Pues se ha pasado Para el otro Para este conjuro Entonces Siguiente A ver Pandarf Dame pues Al palo seco O dame al tetón A ver Un monstruo Pues que no tenga Brutalizer Osvaldo Y Nereida Ya lo tengo Ya Prácticamente todos Al rango 5 ¡Aaah! Entonces Siguiente A ver Podría saltar animación La verdad Pero No sé Quiero Que sea toda una sorpresa A ver Dar mamón 20 Ni sé El 40 Bueno Siguiente Hasta ahorita Que no me des nada ¿Cuántos tiros son? Prácticamente son como 20 tiros ¿No? ¡Ojo! ¿Quién Darion? Uy Pero 20 solitas Nomás Bueno Pues 20 solitas Bien Pues No No puede ser 20 tiros No son ¿No? Bueno 20 así Clicks Algo así ¿No? 20 clicks Pero en realidad son Pues ¿Cuántos? Prácticamente casi 100 ¿No? Casi 100 tiros Algo así A ver 20 por aquí 40 Ya sumamos Sí Sí porque aquí estamos invocando A 5 Bueno Entonces serían casi 100 invocadas Venga Siguiente Pandalf Pandalf Me estás dando cólera Pandalf Se me está saliendo No Se me está hinchando Pues el riñón Mi próstata Mi próstata se enciende Como un lanzallamas Tenemos ojito Bien Un huevito al fin Rootorn Que la verdad Colección Ahí sale con rima Suavecito para abajo Perfecto Ya nos vamos Contentos Porque la verdad Tenemos un monstruo Para colección Que no tengo Me gusta Tenemos un huevo por aquí Otro huevo por aquí Y bueno Se convierten en células Como están viendo Se convierten en células A ver Me están saliendo 100, 100, 100 Últimamente Venga A ver Siguiente A ver Por el amor de los tickets Dame algo bueno Dame algo Un ancestro quiero Por favor Dame un ancestro Dame pues esto Al titón A ver Saltar de animación A ver Ahí está Nada papi Bueno Siguiente Saltar otra vez Ahí está Se viene Y Nada No Ya Ya no voy a saltar ya Eh Pandalf Haces un montón de malabares Por la hueva En serio Nos han estafado Porque no me estás dando Nada me da Miren 100 células por aquí Bueno pues Sigrid y Forz Para subirlo de rango ¿Está bien? Vale Siguiente Pandalf Pandalf de mi vida Un ancestro ¿Cuánto te ¿Por qué tanto te Te haces un 8 Para darme Lo que quiero? No me da Siguiente Uy ya Quedan poquísimos Dos tiradas No más ¿No? Esta es la Penúltima A ver Por favor No me he llevado Ni un Solo ancestro Me voy a Súper frustrado Y no No voy a subir Vídeo Pues esto Mesa Se le zafó Un tornillo A ver Juego Juego El último El último Es un No No es un Ancestro Pero bueno Ahí está 25 100 100 Y No tengo más No No Ahí nomás se quedó F Una lástima La verdad Pues Qué mala suerte ¿No? Oye ¿Ya están ya las reliquias Aquí? No están las reliquias ¿Y cómo? ¿Cuándo miércoles Vamos a ¿Cuándo miércoles Vamos a poder crear Las últimas obsidianas ¿Ah? A ver ¿Se puede? Nada El juego anda Más desactualizado Papi Solo les importa Actualizar y mejorar Huevadas Estoy harto A ver Por ahí está Obliterium Bien Me han sacado Del equipo Por cierto Ya Me gustaría traerles El truco Lo malo Es que lo va a ir A parchar El juego Social point Voy a conseguir El monstruo A pesar que Tal vez ya Habrá pasado Pues esto La mitad de carreras Sí Hay un pequeño truquito Que ya les he mostrado Hace tiempo Pero Si lo traigo En un video Yo creo que Cell point Lo va a Lo modifica No sé Y ya no van a poder Aprovechar algunos Por ejemplo La mazmorra ahorita Papi Pues es que Ya no se puede Ya no es lo mismo Ya no puedes cambiar Tu monstruo Y ver que En qué lugar Te van a dar Pues células Y F pues Porque Pues se necesita internet Y nosotros teníamos Que desactivar el internet Tú eres horrible Eres un monstruo Irrevenible Vamos a míticos Me gustaría de verdad Traerles Si es que ustedes quieren Traemos el truco De cómo voy a conseguir El monstruo De la maratón Totalmente gratis Sin invertir gemas Bueno tal vez Unas 30 40 gemas 50 Lo mucho Va a depender de ustedes Es que lo nerfean O lo modifiquen Como quieran llamarlo Y a la final No me echan la culpa A mí O me lo estoy inventando Me lo estoy imaginando No sé Es que de la nada O sea Ni un mes ha pasado Y ya Ya lo han modificado Esta es la mazmorra A ver ¿Cuál era? Planta ¿No? Ahí está Tanque atacante Atacante Creo que sí Creo que es atacante Bueno No estoy tan enterado Ya de las cosas Vamos a utilizarla A ver Si por eso Después se desbloquea Por ahí un monstruo Y listo Pues nada más Michi Pues espero que tengas Mucha suerte Con estos monstruos Nuevos Pues avisales Y ancestrales Amén Y ahora sí Michis No lo hago más larga Voy a sacar noticias Tal vez le demos con todo Cuando saquen a A Queen ¿Cómo se llama? Talaza Que no se ilusionen No se hypeen Que luego Nos muestran un monstruo Con mal diseño O con malas habilidades Malos rasgos Al igual Les digo No se alucinen tanto Con esto del coliseo Que a algunos Les aparece A mí no me aparece El coliseo Que ahorita creo que Están dando Buenas recompensas Algo de bueno Entre comillas Algo de bueno Como está en fase beta Es muy probable Que lo cambien Modifiquen algo Y no estén dando Esa cantidad De células O reliquias O lo que sea Que estén dando Y oh Sea una tremenda Nerefiada Pocos recursos Cuando ya esté Ya para todo el mundo Ahora sí Me piro Ampiro Cuídense mucho Le mando un fuerte abrazo A seguirle dándole Pues a Monster Legends De vez en cuando Le doy Sí En la mazmorra Próximo video Seguramente va a ser Una noticia Luego pues va a ser Esto pues Un top Un top de silvestres Y no sé luego Y ahora sí Chao Bichitos enormes En las culitas El 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 ¡Suscríbete al canal!